¿Por qué nadie ha levantado una denuncia contra la agencia? Muchos artistas están atados de manos, porque gracias a Ari se volvieron a colocar en el medio, entonces no quieren hacer tanto ruido. Como JNS y Caló, otros artistas que pasaron por lo mismo, Sandra Echeverría, Alejandro de la Madrid, Manuel Balbi, Eréndira Ibarra, Bianca Marroquín, entre otros, se fueron porque no les pagaban lo acordado, y ahora que también promocionan a estandúperos y deportistas pasa lo mismo, sí. El talento va y viene, han perdido muchos contratos porque no les cumplen nada y les inflan los precios, comentó. ¡Suscríbete al canal!